¿Qué tal? Buenas tardes. Les cuento, yo soy Esteban, soy fotógrafo y escritor. Hace 26 años que viajo por el mundo. Estos son mis libros publicados. Y tengo un proyecto artístico que consiste en regalarle mis fotografías que fui obteniendo por el mundo. La idea es que ustedes las acepten. Es un regalo, no me tienen que dar plata. Esta es parte de un proyecto artístico que hago viajando por el mundo. Bueno, en realidad todo empezó de este proyecto del Cajón al Subte por estar haciendo orden en los placares, en los cajones de mi casa. Ahí me di cuenta que tenía más de 5.000 imágenes guardadas. Como yo digo, estaban juntando polvo. Así que la idea fue despojarme un poco de esas imágenes que había recopilado en tantos años de viaje. Y justamente traerlas al Subte como un proyecto artístico. Esta foto la saqué cerca de 1994, cuando recién empezaba a viajar por el mundo. Es una foto tomada con una cámara analógica en Vietnam, precisamente en el mercado de Zapa, allá al norte de Vietnam. Y era un lugar que yo quería conocer hace mucho porque son diferentes etnias que bajan de las montañas y ahí venden sus telas, sus comidas. Pero es muy interesante porque tienen ropa, sobre todo lo que son los gorros escoceses, donde uno puede ver ahí cómo se traspasa a veces la frontera. Ahora, empecé a viajar a los 20 años, o sea, el primer viaje en serio lo hice a los 20 años. Ahí me calcé una mochila, me fui de viaje por Asia, África y Europa. Después volví al otro año, hice un viaje más largo de un año por Medio Oriente, África, Europa y Estados Unidos. Bueno, y desde ahí ya no paré más. Así que hace 26 años que vengo dando vueltas por el mundo. Llevo ya unos 435.000 kilómetros, los que son más o menos 10 vueltas al mundo, en estos 87 países recorridos. Por mi formación de fotoperiodista, de cómo me acerco a la gente, de los vínculos que genero con la gente, en el cual soy testigo de su realidad bien cerquita y no desde lejos. Entonces yo le aporto esa pequeña diferencia que es el contar en las fotos narraciones visuales con una estética bien intimista, bien cerquita. Bueno, esto dado por el fotoperiodismo, de contar historias desde lo visual. ¡Gracias!